Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Siempre me gusta empezar con esta imagen cuando pongo el Google Earth que hacía tiempo, que no lo utilizábamos. Voy a poner aquí para dibujar y nos vamos a ir a un sitio que hace treinta y pico años no existía. Ahora sí que existe. Para que veáis que es una cosa espectacular de lo que están haciendo en China. Es una ciudad que se llama Hefei, es una ciudad que tiene 7,5 millones de habitantes. Para que os hagáis una idea sería como dos veces y media Madrid, más o menos. No es una ciudad de las más grandes de China, Shanghai por ejemplo. Pero nos vamos a Hefei que está un poco en el interior. Está en la provincia de Anhui o algo así. Y vais a flipar un poco con... Entonces, bueno, aquí tenemos como... En realidad son como dos ciudades que están juntas. Entonces, lo que vamos a hacer es poner un poco el contorno de todo lo que se ha construido, más o menos. Aquí en el sur hay un lago. Acordaos de la importancia de tener algún tipo de recurso hídrico, de tener algún río, algún lago. Más o menos todo esto es lo que se ha transformado. Y ahora vamos a tirar, vamos a ir con la máquina del tiempo. Esto sería en el año 2016. Vamos a ver qué pasa si nos vamos... Bueno, creo que aquí no se verá muy bien. Sí, perfecto. Se ve perfecto. La ciudad de Anhui, como se diga, ya existía, pero Hefei, dices, ¿pero esto qué es? Esto es todo campo, ¿no? Así dice. Y si nos vamos acercando en el tiempo, vemos que en el año 89 todavía no se había empezado a construir nada. Aquí ya se aprecia las carreteras, ¿no? Hay muchos cambios. Aquí vemos cómo la ciudad, esta pequeña ciudad... Bueno, pequeña, no tan pequeña, se va expandiendo. En China, claro, hay un momento en el que se empiezan a modernizar, empiezan a ganar dinero, y dicen, pues vamos a hacer una ciudad nueva. Fijaos, esto de aquí. Cómo se ve todo lo del sur, ¿no? Que se ve aquí incluso, se aprecia... ¿Vale? Ahí, cuidado, que se me va esto. Hasta se aprecia eso. Y poco a poco se va haciendo, pues como una forma más de ciudad. No podemos meternos con el Google Street View porque no está, pero bueno, ya... Fijaos, solamente en 20 años pasa de la nada ya una ciudad ya más o menos hecha. Aquí no se aprecia muy bien. Eso. Y ahora, en la actualidad, pues fijaos, ¿no? Que es una ciudad muy grande. Vamos a comparar. Vemos que aquí estaba el lago, este lago. Y poco más, es decir, uno de los cambios más grandes que yo recuerde haber visto, ¿eh? China, siempre lo comento, es una ciudad que me gustaría... O sea, una ciudad, no un país. Voy aquí un poco. Un país que me gustaría siempre visitar, sobre todo por los cambios, ¿no? Que ha experimentado. Y casi que me hubiese gustado más visitarla, pues a lo mejor hace 20 años. Vamos a visitarla ahora para comparar. Vamos a ver si nos da tiempo y si nos deja esto. Vamos a irnos un poquito más para arriba para ver que en esta zona, que hay un lago, hay muchos lagos, es una zona de muchos lagos, una zona agrícola. Se entiende que es una zona agrícola. Y esto sería hace 30 años. Hemos subido un poquito el satélite para ver la diferencia con el presente. Fijaos que en realidad sigue siendo una zona bastante agrícola y sin muchos cambios. Realmente lo que han construido es como una ciudad central aquí, una ciudad grande, una ciudad que tiene muchas cosas. A ver, nos deja esto ver. Lo que quería era un poco enseñaros GCI por arriba. Vamos a centrarlo un poquito. Que es un sitio que tiene hasta... hasta sus rascacielos y todo, ¿eh? Vamos a apreciarlo ahora, si... Parece ser que internet hoy va un poquito... un poco mal. Un poco regular, no. 2000... No, yo quería en 2019. No quería ahora. A ver. Si nos deja ver la diferencia, pues no, no, no nos deja. Vamos a poner otra vez, un segundo. No, pues parece que hoy no tenemos mucha suerte con esto. Bueno, pues era simplemente ver la diferencia, ¿vale? Espero que os haya gustado. Creo que... A ver. Creo que ahora sí. A ver, GCI. Vamos a buscar. No. Nada. Vale. Hasta... Bueno, claro, es que no. No hay internet ahora mismo. No sé qué pasa, que no hay internet. Bueno, pues nada. Esperemos que os haya gustado. No hay internet ahora mismo. 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 Gracias.